Soñé una hermosa canción, una canción para cantarle a mi llano Una hermosa melodía, que es con amor para vivirla cantando Soñé una hermosa canción, una canción para cantarle a mi llano Una hermosa melodía, que es con amor para vivirla cantando Es algo muy hermoso hablar de nuestra ciudad, de los parques y avenidas de su hermoso festival Que orgulloso que me siento de poder, representar a mi pueblo con mucho aprecio y esmero Los paisajes de su lindo amanecer, se ven en la lejanía con un inmenso garcero Como estoy enamorado de mi llano y su polpón, por eso es que a mi llanura le regalé el corazón Acacias, tierra muy bella de paz, en sus bonitas costumbres no me he podido olvidar Acacias, yo te quiero regalar, con esta voz altanera, un bonito instrumento Ay, compañera de mi musa, yo quiero que conversemos para divulgar cantando La belleza de mi pueblo, me siento tan orgulloso de ser una casireño Por eso quiero mostrarles, el complejo ganadero Y la manga de coleo, donde colean los llaneros que vienen de muchas partes A competir con los buenos Me bajo por la esmeralda, donde tengo los recuerdos de muchos tiempos atrás Cuando yo fui becerrero, hoy les hablo del turismo que enriquece a nuestro pueblo Les hablo del malecón y otro sitio veranero El español tiene su cauce que recorre el sentimiento del llanero que elabora Desde hace bastante tiempo, construyendo la esperanza de realizar sus anhelos De poder ver a Acacias, con esa paz que queremos Pa' que la ciudad y el campo vuelvan a nacer de nuevo ¡Adiós! 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 En este canto tan frío yo voy a seguir componiendo este verso sabanero Que viene de muy adentro, de un corazón que sin duda quiere su folclor llanero Por eso hoy vengo a cantar, con todos los instrumentos Pero miren que alegría me da cuando está sonando mi cuatro serenatero Serenatero que hace romper el silencio Con la cara bien que corre cuando suena ese cuardero del arma con su burlón De ese burlón que hace sonar mi maestro Y el sonar de las maracas se va perdiendo en el viento cuando escuchamos el son Mi corazón santa de alegría no intento De ver que con mi folclor seguiré haciendo el intento Y recuperar lo perdido que hasta ayer iba muriendo Mi folclor es un tesoro porque se estaba perdiendo El ancestro del llanero lo seguiré defendiendo Con el cariño tan grande que estoy sintiendo por dentro Acacia yo soy tu hijo para adelante quien dijo miedo Música 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 Gracias por ver el video.